Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Praetorian, continuamos con la serie. Por cierto, os tengo que comentar que posiblemente el gameplay de mañana sí sea grabado en el día, igual que el de hoy, pero a partir de mañana serán pregrabados y probablemente termine la serie fuera del día en el que tengo que terminarla. Por ejemplo, imaginaos que tengo que terminarla el viernes, pues el vídeo del viernes será pregrabado. Os lo comento básicamente porque la semana que viene no voy a estar en mi casa y entonces tengo que empezar a editar ahora vídeos, o sea, a grabar y editar vídeos y bueno, pues voy en orden, ¿vale? Para ir subiéndolos en orden y que no me quede ningún día así hueco o algo despistado. Espero que me dé tiempo a editar todo lo que quiero editar, no sé si voy a poder, espero que sí, pero bueno, de momento vamos a empezar a jugar. Bueno, antes de empezar a jugar, lo de siempre. En el gameplay anterior, en el capítulo anterior, me dejasteis comentarios a PlikaMC, LomboMartinetti, Marco Ponce y Luis Torrealba. La verdad es que se nota que os está gustando mucho la serie, así que vamos a darle a un jugador, campaña y bueno, debemos de estar ahí a puntito de terminar, yo me imagino, ¿eh? Pero a lo mejor no porque ya nos, o sea, vinimos a Italia y ahora volvemos a estar ahora en esta zona, que es el, estos son los Pirineos, ¿vale? Es unas montañas que separan la zona de Francia de la península. Bueno, guerra entre las montañas. Esperaros que muevo esto un poquito más abajo, porque si no lo veo es lo que está escribiendo. Mientras Pompeyo huye hacia Grecia para organizar la resistencia contra César, ostras, eso quiere decir que volveremos a Grecia o por ahí. Sus legiones, o sea, que nos queda un capítulo más por lo menos, sus legiones en Hispania quedan abandonadas a su suerte. Antes de perseguir a Pompeyo, César decide eliminar ese peligro a sus espaldas. Más inteligente, la verdad. Tu misión consiste en cerrar el paso a través de los Pirineos para inmovilizar a las legiones de Pompeyo en Hispania y obligarles a rendirse ante César, ¿vale? Bueno, vamos a ver que, ¿cómo nos va? Parece que no hay corte de vídeo raro. Montespirineo, Hispania, en el 49 a.C. No jodas, ¿ya estamos con gilipolleces? Nuestros adversarios son el ejército de Pompeyo y el resto del ejército de la provincia de Pompeyo. No tenemos que atacarlos, solo los guardarlos en Hispania y los obligarles a surrender. Llego de su general, la loyaltad de las fuerzas de Pompeyo es sospecha. Algunos centurianos podrían decidir que defecte a nuestro lado, en lo que caso, debes ayudarlos a asegurar su camino de vuelta a nuestras posiciones. Sí, claro. La de la Fortuna de Dios está con nosotros, Tribune. Nosotros serán victoriosos. Ahora tengo que asegurar todo, ¿no? Bueno, vamos a guardar primero. Vamos a dar la guardada primero. Y como nos atacarán mientras estamos cotillando el mapa, pues le tendremos que volver a dar a cargar, donde está la pista de piña normal. Porque lo que quiero es comprobar un poco. Bueno, incluso... Joder, no sé qué hacer. Vamos a ver, centurión. Oye, esto... El centurión puede entrar aquí, ¿verdad? Sí, genial. Misión, defiende. Esto es un centurión normal y corriente. Ok. Vale, pues si es un centurión normal y corriente, te tiras aquí. Arqueros. Al bosque. Tú, al bosque. Tú, al bosque. Al bosque. Deberíamos de tener una unidad... Mínimo. Mínimo. Vale. Caballería. Aquí atrás. Le damos aquí. ¿Dónde está el líder? Ahí. Tú. Aquí, perfecto. Esperaros un momentín, ¿vale? Que si no, no me da tiempo a hacer todo lo que quiero. Vale. Constructores. Perfecto. A los constructores les vamos a decir... Mira, tú vienes aquí. Espérate. Aquí tenemos arqueros, ¿verdad? Ojo que... Vale. Esto les damos a protección. De esta manera. Genial. Ahí estamos. Espérate. Ahí. Bien. Aquí que tenemos. Vale. La caballería. Ok. Si... Creo yo que si me pongo aquí arriba... Puedo... A ver. Esperaros. Vamos a darle a guardar. Y ahora vamos a explorar el mapa, ¿vale? Chicos. 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 Venga. Vamos a traer las tropillas para acá. A ver qué copones hacemos. Madre mía. Qué desastre. Ojo. Que tenemos dos unidades. Vale. Esto aquí. Tú me estás... No me estás creando nada, arquero. No, no. Espérate. Tú no. Vas a generarme pretorianos. Arqueros. Pretorianos. Arqueros. Pretorianos. Arqueros y pretorianos. Vale. Vosotros estáis ahí. Vosotros estáis ahí perfectamente. Genial. Venga, señores arqueros. Los quiero en posición. Aquí. Lo más extremo que pueda. Vale. Oye, aquí. Aquí dentro. Ah, vale. A través de eso. Ok. Pasando. Bien. Y... Posición lejana. Perfecto. Y vosotros os vais a quedar por ahí. Posición defensiva. Mismo. Vamos a darle a guardar. Tongo. Porque es un tongo. La verdad. No, hombre. No he visto todavía tongo en esta partida. Llegará. No os preocupéis que llegará. Yo lo sé. Lo sé. Perfectamente. Pero bueno. A ver. Esperad. A ver si nos podemos defender bien de este ataque de aquí arriba. No, tú atacas a estos de la derecha. ¿Vale? Porque se van a atacar contra estos. Entonces aquí limpiando. Limpiando zona. Limpiando zona. Limpiada. Genial. Y ahora vamos a ver. Oye, hemos generado una nueva tropa. He escuchado, ¿no? Bien. Arqueros. Podéis venir para acá. Ojo. Vosotros aquí. ¿Dónde están los arqueros? ¿Son estos? Yo no los veo. Metedos dentro del bosque, ¿no? Un poquito. Ahí. Bien. Ojo. Bien. Vale. Están cayendo. El problema es que también los azules están cayendo. Por su padre espero que estén pidiendo refuerzos y tal. Porque si no, poco vamos a hacer. Ojo, ojo. Es que no acaban de llegar nunca las tropas enemigas, ¿eh? Que se estampan, se estampan. Venga. Ahora, ataca. Ataca, ataca, ataca. Sin problema. Venga. Perfecto. Y ahora a por el líder. Fuera líder. A la porra líder. ¿Está cayendo o no? Sí, está cayendo. Vale. Recuperamos las posiciones. Dos de atrás. Venga. Ojo, ojo. Contra los arqueros. Que como cojan la posición esta de arriba nos pillan, ¿eh? Los malos que están ahí, tío. Me cago en todo. No sé yo si vamos a lograr resistir este ataque. Espero que sí. Ojo, venga ya. O sea, ¿qué tongo es ese? Ni de coña me pueden estar viendo. Nada. Te voy a tener que pedir un curandero, ¿verdad? Vale, genial. Pues cuente para acá. Corriendo. ¿Qué? No. No, no, no. Tú quédate aquí. Y te quedarás en la posición esa, ¿verdad? A ver. No, que es malo. No te pongas en posición defensiva, que es malo. Venga, vosotros. Arriba. Vosotros. Arriba. Vale, ¿y el curandero? Por su padre. Mira. Tenemos suerte y va curando a los aliados también, de paso. Vale. Madre mía. No lo veo, ¿eh? No sé yo si la partida la vamos a ganar o no, pero no la termino yo de ver. Y lo malo de este tipo de cosas es que yo me cabreo y os dejo la partida tal cual esté. Que no tengo tiempo de andar grabando mucho. O sea, si quiero tener listas las cosas para la semana que viene. Ojo, ojo. Ataque por la derecha. Aguantad. Aguantad. No me seáis coponeros. Aguantad. Aguantad. Ahora. Vale. Ahí ya. Caballería. Creo que caballería tampoco me interesa andar metiéndola en grecas de este tipo, porque... No puedo. No llega, ¿eh? No, no llega. Vale, vamos a contra la caballería. Así vamos a esta vista aquí un poco. Contra este pringado. Venga. Aprovecha. Ojo, ojo, ojo. Está prácticamente reventada la unidad mía, ¿eh? Vale, mátate a este. Que lo matéis, copone. Venga, atrás, atrás, atrás. ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, general! ¿Tu ordenes? Dios mío... Necesitamos más población, tío. No sé cuál es el límite de población de este juego, pero necesitamos más población. Y la cosa es que no sé cómo defender esto de forma... Hemos defendido el segundo ataque, pero es que va a haber más. Aquí no te dices cuántos son, solo que tienes que resistir. Claro, como si fuera fácil, ¿sabes? Mira, vamos a decirle al médico que va a caer abajo a curar a esta gente, mientras. Vamos a ver. No va a llegar. Me imagino que me atacaran antes, ¿no? Venga. Venga. Ahí está. Muy bien. Ojo, dos mil. Listo, para atrás. No sé en qué momento nos volverán a atacar. Oye, ¿dónde están los exploradores, por cierto? Vale. Pues mándame aquí al pajarillo, por curiosidad. Ojo, ojo. Tú, contra estos. Lógicamente. Vale. Fuera, 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 fuera. Esto no puede entrar. ¡Ah, eso! ¡Ostras! Es que los veo con lances y me creo que son los lanceros, ¿vale? Me cago en todo lo cagable. Venga. Cuidado. Si se están retirando por ahí por la derecha, a lo mejor es porque se están... No, no se están retirando. Vale. Vienen en ayuda esta gente. Cárgate a esto. Vale. De momento vamos bien. Aparentemente. Vale. Vale. Tío, el pobre... Los pobres legionarios estos le están partiendo la cara. Esto sin generar. Que es malo. Venga, vosotros estáis en posición. Vamos a decirle al explorador que me mande el perro, por ejemplo. Tengo mucha curiosidad por saber que hay en este bosque. Y el pájaro. Aquí. Es que sé que hay puntos de corte, pero no son tan centrados como para poder mandar tropas ahí y controlar simplemente el mapa controlando esos puntos, ¿vale? Que hay otros mapas en los que sí se puede hacer eso, pero aquí yo no estoy viendo que ocurra eso. Ojo, ojo. Vale. Se están acercando arqueros. ¿Estos qué son? No los he visto, mierda. A ver, envía para acá, hombre. Ojo. Madre mía. Tú. Y tú. Y aquí no había dos. Mirad, ahí estamos. ¿No? Que os quedéis quietos. Copone. Esperaros un momento. Leche. Y a la de tres. Dos. Ahora. Caballería. A la ataque. Venga. Venga, que ahora es el momento de la caballería. Lo tenía demasiado lejos. Pero bueno, vamos a por ello. No, a por ello, a por ello, a por ello. Venga, fuera, caballería. O sea, fuera. Copone. Vamos a ver. Te he dicho que los persiga. ¿Qué hacéis? Sois tontos. En serio. Venga. Venga. A por ello. A por ello. No os quedéis atrancados en el primero. ¿No ves que ya hay unidades que no están haciendo nada en el primer ataque? Vamos. Vamos. Pero no volváis para atrás para recolocaros. O es que mientras estáis volviendo, os revientan la cara. Vale. Atrás, 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 atrás. Sí, sí, sí. Ahora espérate. Espérate que yo recupere mis tropas y las coloque aquí en sus posiciones. Y ya después me planteo. Ostras. Espérate, espérate. Que se les ha ido la perola. Que tengo que ir a por ellos y sin poder manejarlo. ¿Cómo lo hago? A ver. Reúne este concepto. Vale. Pero podría llevar, por ejemplo, nada más que la caballería o algo así. O podría llevar a los exploradores estos, a la infantería, ¿no? Lo que no sé es cómo me voy a reunir con ellos sin que me revienten la cara. Ahí lo vamos a flipar. Porque aquí vuelve otra vez el ataque. O sea, a esto les vamos a dar la posición defensiva simplemente. Ojo. Contra los arqueros primero. Bueno. Vale. Ostras. Es que es demasiado heavy, tío. Meten demasiadas tropas. Quietos. Quietos. Vale. Arqueros. ¿Está llegando? Sí, está llegando. Está llegando. Ojo. Y me imagino... Vamos a darle a guardar un momentín. Como locura 3. No. Piña 3. ¿Vale? Chicos, le voy a dar una hostia al ordenador. Bueno, al ordenador. Juego. Que va a ser increíble. Va a fliparlo. Es que los tropas no me echan puto caso. Les digo, ve a esta posición. Y no va a esa posición. Bueno, sí va a esa posición. Pero haciendo este recorrido. Que es absurdo. ¿Para qué haces ese recorrido? No tienes que hacerlo. Venga. Vamos a matar aquí a los tipos. Jobar. Es que ya me están quemando. Me están quemando. Como siempre me ocurre en las partidas estas del juego este. Es absurdo. ¿Tú? ¿Quieres matar a ese? Que no quiero que sepan que estoy aquí todavía. Aunque ya lo habrán visto. Pero bueno. Venga. Venimos para acá. Que vengáis para acá. ¿Qué os pones? Aquí. ¿Vale? Y tú. Tú, 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 tú. Ahí arriba. Pero corriendo. Corriendo, 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 corriendo. Venga. Machaca. Machaca, 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 machaca. Venga. Dentro del bloque. Sí, sí. Ya me he enterado. A ver. Esperaros un momento. Vosotros. Control 1. Y para atrás. Y le vamos a decir que vengan justamente aquí arriba. ¿Vale? Para que nos defiendan en esa posición. La verdad es que estamos bastante chungos. Pero bueno. Ojo. Que aquí... Me cago en todo. Vamos a ver. Me voy a cabrear. Aquí no habrá nadie, ¿no? Y el puñetero curandero donde le eche está. A ver si me cura más unidades y pasa un poco más de 3 kilos del resto. Ojo. Ojito, ojito, ¿eh? Al centurión lo vamos a mandar aquí arriba. Porque aquí está claro que podemos estar medianamente seguros. Vale. Es que, tío, que te pidan defender tu pueblo y el aliado. Eso es una locura. Yo no lo veo. O sea, no me parece justo. Bueno, a este podemos decirle que venga para acá. ¿Vale? Aquí tenemos arqueros, ¿verdad? Sí. Pues os vais a poner en posición... Ah, sí. Perfecto. Y vosotros os vais a poner por aquí. Genial. Vosotros os tiráis un poquito para acá. Para acá. Genial. Y aquí tenemos a los legionarios. Bueno, a los pretorianos, perdón. Vamos a darle a guardar. Barrita. Venga. De momento estamos bien. Habrá que ver cuánto tiempo. Porque realmente es una partida de aguante, ¿vale? Y a mí este tipo de partidas, pues me quema mucho. Oye, no puedo poner... Ahí. Justo quería poner aquí las tropas. Vamos. Perfecto. Contra esto. Oye, ¿esto no ataca? ¿En serio? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Caballería contra esto. Venga. Vamos. Desplegando caballería. ¿Aquí? Ah, pero no había dado yo a la caballería. Jobar. Me he liado. Venga. Vamos, 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 vamos. Nada. Adentro, 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 adentro. Volved, volved, volved. Volved. Hay que proteger a esa gente, tío. Arriba, tío. Arriba. Copone. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Espérate que todavía me pillan. Vamos. ¿Vale? Ojo, ojo. Arriba, 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 arriba. Que ahí están atacando con un mogollón de arqueros, tío. ¿Vale? Está ahí en posición, ¿no? Supuestamente. ¿No llega? Sí llega. Sí llega, lo que pasa es que son unos pipones. Los señores estos. Ay, madre mía. Venga. Hecho. Reventadísimo. Genial. Ataque resistido. Problema. Que tenemos tropas aquí en la derecha y no son muchas. Pues voy a poner a estos aquí, a los lanceros estos. Oh, vamos a poner a un grupito de lanceros. Y el otro... No, no, no. El otro... Que te quedes aquí. Que se van muy rápido, tío. Ni se lo piensan. Cuando se lo tienen que pensar, no se lo piensan. Y cuando no se lo tienen que pensar, se lo piensan. Son muy... Muy simpáticos esta gente, la verdad. Muy buena gente y tal. Venga. Oh, madre mía. Vale. A ver. Oye, ¿el curandero? Vale. No tienes que curar a nadie, ¿verdad? Eso. La verdad es que esta colina me ha salvado un poquillo la vida. El problema es que aquí arriba me gustaría tener también tropas. Y no puedo. No puedo porque subirme arriba es dejar vendido mi pueblo. Vamos a darle a guardar. Como locura. Tenemos que seguir aguantando. Esto es lo malo de esta partida, que es básicamente una partida de aguante. Ya os digo, he intentado atacar a este pueblo, le he destrozado la torre, pero después me han reventado el ejército. Entonces prácticamente no me mereció la pena. O sea, perdí un montón de bajas para hacer eso, ¿vale? Y a lo mejor después, imaginaos, por poner, que pasa un cinco minutos y en cinco minutos y logro guardar, o sea, aguantar, el pueblo se hace mío. Imaginaos que fuera algo así. En plan, me cabrería. Me cabrería mucho. Bueno, al menos en esta zona sabemos que no hay más tropas esperando. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que seguir aguantando. O sea, que por ahí no va a pasar nadie. A lo mejor alguien más de por aquí se convierte en nosotros. Pero no sé... No sé realmente cómo irá, ¿eh? La verdad. Oye, ¿esto no es la caballería? ¿No la había yo seleccionado? Sí, señor. ¿General? Ajá. Estamos listos. Ay, tú aquí. Vale. Estamos listos. Puedo curar a los malditos. Venga, tú ahí. Exploradores. Me vais a lanzar. Es que me estoy viendo que me van a atacar desde aquí arriba. Ojo, que empieza otra vez el ataque, ¿eh? Ojo, ojo. Vosotros darle caña a este. ¡Que le deis caña! Vamos. Vamos, vamos. No, contra los arqueros. Contra los arqueros. Casi me da un poco más de miedo. La verdad. Venga, fuera arqueros. Fuera arqueros. Vosotros contra estos. Vamos. Arqueros, arqueros, arqueros. ¡Otra, otra, otra! Me cago en todo. Sabía yo que iba a pasar algo de esto. Eh, caballería, caballería, caballería. Al ataque. No sé si pasará. Porque hay un mojollón de tropas, la verdad. No, no pasa. Me cago en todo. ¿De qué me sirve una caballería que no puede pasar, tío? ¿Vale? ¿Fuera? ¿Fuera? Vamos. Han caído. Genial. Atrás. ¿Qué hacéis? Volved atrás, tío. Joder con el médico, tío. Venga, esto aquí. A vosotros os voy a dejar por aquí. Ostras, me he quedado sin lancero, eh. No sé si os habéis dado cuenta. Lo bueno es que debería estar generándose una unidad que no se está generando. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el pelotón ese supergigante. Pero bueno. O sea, lo bueno. Lo bueno, entre comillas, ¿no? Porque si se tendría que estar generando y no se está generando es que estamos perdiendo tropas ahí. Pero bueno. Vale. Cárgate esto. Los honderos baleares son una patata, eh. Ojo. Ojo. Ojo que me lo veo. Eso. Tú ve a tomar por culo. No me las de... No me las de cerquita de mi casa. Tú ve a tomar por culo. Me cago. Ostras. Encima, atacando por la zona. Genial. O sea, te lo agradezco. Eres muy generoso, colega. Me cago en la leche. Vamos a ver. Tú. Control uno mejor. ¿Qué? Creo que he perdido algo. Ojo, ojo, ojo. Caballería. No sé yo. No merece la pena que avance con la caballería, ¿verdad? Ataca. 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 Y mientras esta gente están pasando, ¿yo no puedo traer la tropa aquí dentro del bosque? A ver. Caballería. Atrás. Y nosotros. Dentro del maldito bosque. Colega. Que os gusta más estar fuera del bosque que la leche. Vamos a darle a guardar. Vamos a darle a pizza de piña. Guardar. Bueno, chicos. Pues continuamos con la patata esta. Que no sé cómo vamos a... Mira, vamos a traer la caballería para acá. Espero que pueda pasar por aquí. A ver si con la caballería. Ojo, es que hay tres tropas aliadas. O sea, tres tropas enemigas con tres tropas neutrales que se van a convertir en aliadas. Entonces, en plan... ¿Habéis pensado bien lo que estáis diciendo? Venga, 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 venga. Por aquí, por aquí, por aquí. Por la izquierda. Ahora aquí. Venga. No, no, no. ¿Qué hacéis? Saltad eso. Ida directamente por los... No sé yo, ¿eh? Vale. Oye, nos ha salido bien. Bueno, bien. Espérate. Aquí siguen disparando flechas hacia la izquierda. No sé yo, ¿eh? Ojo. A lo mejor sí. Vale. Espera, este va a ser a partir de ahora control 1. Le damos a guardar. Objetivo... No. Vamos a darle a tackle. Guardar. Guardar. Vamos a ver, chicos, porque me voy a cabrear, ¿vale? Es que ya incluso te cambian las selecciones. Venga, vamos a pasar por aquí. Corriendo, tío. Corriendo. Es que nos están atacando allí. Nos están metiendo de leche. Y aquí, esperaros. Tenemos que tener controlado. Porque los mamones estos, los honderos baleares, son unos cabrones. Se mueven como les da la gana. Ojo, vamos. Cuidado, esperados. Esperaros. Al ataque. Al ataque, al ataque, al ataque. ¿Vale? Al ataque contra los arqueros. Fuera arqueros. Genial. Y a por la otra. Vamos. Tú, te vas a venir para acá. Sí, que sí, que sí. Venga. Vamos a ver. El líder más este, control este. Vale, ya está en contra unidad. Genial. ¿No? Tú más este, control este. Genial. Vale. Ahora sí me has hecho cuenta, ¿no? Venga. Echamos para atrás. ¿Cómo que...? Vete, toma. ¿Pero qué hacéis? Veniros para acá. ¿Hemos ganado? ¿Así? No, no me lo creo, ¿eh? O sea, eso no se lo creen ni ellos. A ver, arqueros en posición así. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en principio... ¡Ostras! ¡Hemos ganado! ¡Ostras! ¡Sin conquistar! ¡Madre mía! Oye, pues pensaba que teníamos más bajas. Bueno, también es verdad que solo tenemos un pueblo que produzca. Por eso he sentido en todo momento que estaba perdiendo. No ha sido tan complicado. Lo que pasa es que a mí me gusta ir más holgado, ¿vale? Y por eso me preocupa tanto la partida. Pero bueno. Vale. La próxima partida será la cacería. Y no sé si habrá más partidas más allá. Pero bueno. La de mañana, ya os digo. La voy a grabar mañana. Y ya a partir de mañana empiezo a grabar nuevas partidas. Porque es que hoy estoy reventadísimo. Ya no puedo seguir grabando cosas. Porque he estado grabando cosas para mi otro canal también. Y para este. Y ha sido una paliza. O sea, estoy reventadísimo. Espero que os haya gustado la partida. Yo la verdad es que la he disfrutado. Y al mismo tiempo la he sufrido. Porque sabéis que eso pasa mucho en este maldito juego. Eso de que esto es un juego fácil. ¿Fácil? O sea, ¿dónde está lo fácil? Porque yo no lo veo. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Buen camino. No.